¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un video relativamente rápido en el que te explico por qué probablemente no puedes ver la película Jujutsu Kaisen Zero. La película se liberó hace como al menos unas 8 horas aquí en México y me imagino que alrededor de diferentes países también. Entonces, la película al menos yo estuve al tanto para, digamos, publicarlo cuando se estrenase. Entonces, yo vi la película como a eso de las 4 de la mañana hora México. Entonces, actualmente se puede ver la película, pero no está liberada en todos lados. Entonces, por ejemplo, digamos que tal vez está mal dicho como lo expliqué, pero me refiero a que, por ejemplo, vas al apartado de la película y aquí este, pues no sé, está en la película y todo. Y la quieres poner y sale este error, ¿no? Que dice Not Available. We are having trouble loading this video. Lend us our power as we work to restore peace. Entonces, la idea es que, por ejemplo, no la vas a poder ver porque el servidor en el que estamos conectados o estamos enlazados las personas, al menos de México, incluso de otros países, esos servidores, pues están llenos de muchísima gente. Entonces, pues hasta que no, digamos, ellos puedan controlar el flujo de gente que se está conectando para ver la película, vas a poder verla. Entonces, pues de momento el problema es ese, o sea que hasta que no puedan controlar el flujo de gente, no se va a poder ver la película. Entonces, pues tan pronto como me imagino, algunas personas terminen de ver la película y pues otras personas estén distraídas viendo otra cosa, no sé, cualquier otro anime, pues ya vas a poder ver la película. Pero mientras, no vas a poder hacerlo. Entonces, pues esta es la única solución que existe, esperar y reportarlo a soporte técnico. En la descripción del video te voy a escribir el correo que es este, lo puedes mandar desde, ya sea desde Gmail o desde Outlook. Entonces, el correo es súper fácil, incluso te lo puedo decir, es este soporte arroba crunchyroll.com y ya tú envías este, lo que, el problema que estás teniendo para disfrutar un anime o serie y pues ya este, ellos deberían de ponerse en contacto contigo y mandarte una respuesta de por qué es que no la puedes ver. Pero lo más lógico es eso, porque yo estoy viendo cualquier otro anime, incluso me metí a ver otra cosa y no tengo problemas para verlo. Pero específicamente con la película de Jujutsu Kaisen Zero, este, sí, este, ahorita lo más probable es que nadie pueda verla o muy pocas personas la estén, la puedan ver. Entonces, pues esa es la única solución. Entonces, déjame saber si tú tienes alguna solución más allá de esta, que es la más, este, pues la más simple y la más lógica que es esperar a que ellos, este, controlen el flujo de personas que están queriendo ver la película. Y hasta que liberen, este, digamos, más espacio para más personas, pues todos vamos a poder verla. Mientras, muchas personas se van a quedar sin ver la película durante cierto tiempo. Entonces, pues eso es todo por el video de hoy. Espero haberte ayudado y, pues, si tienes alguna duda sobre el correo o sobre dónde, este, hacia, cómo se manda el correo o lo que sea, pues puedo hacer un video, pero escríbela en los comentarios. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.